muy bien el diablo estoy aquí en detrás la raíz 5 y vamos a probar un supervivencia vale en modo campeón a ver si conseguimos lo que hicimos con con ella con ayane que llegamos a 2 millones creo y ahora han puesto en rotación a alfa así que voy a probarla por probarla ya la he probado que está chetísima es dificilísimo que te cojan y a ver hasta cuánto llegó y me toca la primera contra ella pues nada vale como veis estáis rapidísima en lo siguiente o sea es dificilísimo que te cojan a ver si sea lo mismo o sean muy listos las maquinas pues esta se ha quedado tonta no es que haga los mismos ataques sino que ahí se ha hecho es que es así de rápido o sea pelea son diferentes todos los que bueno diferentes cada vez no lo hago muy seguido tú vas a pillar pero ya rindo vamos a tu casa dicho que para tu casa lo que vas a totalizar nada venga ya está vale hay que superar los dos millones va a ser difícil pero se puede venga que buenas hombre aunque mi mala suerte como siempre es que cada vez que drago no lo supero y antes llegaba como a 100 millones creo y me queda nada pero bueno es muy bastante chulo eh si es que no lo dejas respirar no le ibas tú pierde anda uy está cuidado que esta es esta pega unos tortazos vale no hay que dejarle menos mal que se ha quedado quietecita si no ojo 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 vale vale bien tú también vas a pillar le vas tan rápido no estaba ni levantar pero mira un mal que no me ha cogido no no donde vas a tu casa anda este va a pillar rápido porque es muy lento y con ella no creo que pueda vale a menos que yo haga el tonto vamos si me paro mucho de hablar es porque estoy concentrado básicamente para que no me maquen podría ser que estos juegos para comentar yo como que no vale vamos que pillas si queréis que ira subiendo esto decídmelo por los comentarios si queréis que no suba más eso también decídmelo o sea he visto que a la gente no a mucha gente le ha gustado pero como a la mayoría si pues le sigue subiendo que es lo que me importa pero bueno si no os gusta decídmelo si os aburre que esta me mata que esta me mata impresionante mira dos millones chaval lo que yo decía y mala suerte la movement bueno yo le llamo así porque es que es clavada lo que hay que hacer es que es un respiro y ya está si no es fácil que tú pillas rápido para tu casa ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? me has reventado la de antes venga si se que se va a hacer largo el vídeo porque es que no sé es que en este juego no puedo hacer cortes hago cortes va a ser en plan paro pero son peleas básicamente me cago en mirar que te pierdas vale me gana ¿dónde vas? desde tan lejos no vas a poder dar es que es que es muleta no vas tú tan lanza anda por el que da terminando no cuidado que no te pille vale el mono borracho este cuidadito es bueno vale vale ¿dónde ibas? tan rápido va a levantar muy rápido este vale vale venga superamos el millón mira cuidado que aquí ya se empieza a complicar la cosa espera 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 vale ha pillado venga hay que superar el millón los dos millones los dos millones los dos millones donde ibas tan rápido tú venga no falta mucho uy 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 que este tengo unos tortazos que flipas venga 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 ha pillado ha pillado esto se ve muy rápido vale 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 le he cogido bien vale se va a pillar vale ha pillado ya falta un poco para los dos millones venga venga vale venga venga última para los dos millones venga 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 yo no voy a mover no voy a mover mucho vale superamos los dos millones bien donde ibas tú que te crias te iba a dejar la profesora es esta que se cree que la esquilo más oye 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 relajate 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 he dicho he dicho que te relajalas que te ha pasado pues te has pillado cuidado que este que este como me pide adiós adiós me voy a coger bien cuidado cuidado vale no que te hagas la loca que al final me ganan vale pillas no ya se está empezando a complicar la cosa que madre mía vale bien cerca de los dos millones y medio no hagas la loca te he dicho que no es que ves es que ves verás verás ya está ya está hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí no no me cago en todo tío mira mira ya antes llega a los seis millones última oportunidad si no pues nada no 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 compañero venga ya estamos estamos cerca de los dos millones y medio vale he descubierto esto no hemos comido así que más o menos ya no será lo mismo vale ahí ya bien hemos pasado los dos millones y medio cuidado con esta me tiene que tocar esta ahora vale no no estoy al límite no no verás verás mancha va cuidado con esta que es muy cheta pedazo de esquiva que te hagas conmigo ahí vale no vale bien uff ahí está reventado no no menos mal chaval no 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 es que con eso ya vale venga tres millones hostias hostias venga chaval algo más salió pues habrá quedado gusto vale bien no es que si es que cuando hace eso va a caer no no ya está ya está pues nada por lo menos hemos superado los tres millones y nada que os creo que os ha gustado si os ha gustado y queréis más de esto decidme en los comentarios y nada espero que os ha gustado dadle y compartid a este y hasta la próxima chao a a a a a a a ¡Suscríbete!